La China Suárez y Benjamín Vicuña dicen tener una buena relación, y todos les creíamos. De hecho, hace poco surgieron rumores de una reconciliación amorosa, ya que los dos se encuentran solteros, luego de que la actriz subiera una foto del actor con Amancio y Magnolia, los hijos que tiene juntos. Sin embargo, en socios del espectáculo revelaron que esta misma imagen generó un tremenda en las internas, el actor chileno le pidió que la baje porque no quiere dar una imagen a la fuera que no es. A pesar del supuesto pedido de Benjamín Vicuña, la China Suárez sigue con las ganas de aparentar una buena relación con él, y en el día de hoy subió una historia saludando por su cumpleaños a Beltrán Vicuña, el hijo que el actor chileno tiene con Pampita. En este día especial para el niño, su padre le dedicó un tierno posteo en Instagram. Te amo hijo adorado, viejo chico, alma grande, niño curioso y encantado. La vida nos regala una ronda más de limonada para todos y es por ti. Naciste hace 11 años y hoy tu nombre es un grito de gol. Un gol que cambió nuestras vidas, en colores santos y amor amarillo. Feliz cumple, Beltrú, escribió en su posteo. Por su parte, Pampita subió un vídeo con el asombroso regalo que le regaló, un globo y una torta rebalsando de chocolates. Beltrán Vicuña, con su toda su emoción, recibió el regalo de su madre y se mostró feliz al recibirlo. La china Suárez no se quedó atrás y también le dedicó un vídeo a Beltrán Vicuña. Y es que la actriz tiene una excelente relación con los hijos de Pampita y Benjamín, por lo que es entendible que le haya dedicado este tierno vídeo. En la historia de Instagram, escribió, feliz cumple, Beltrán. Te queremos tanto, gracias por ser tan buen hermano. El pequeño detalle que la china Suárez dejó pasar que confirma los rumores de pelea con Benjamín Vicuña. Los seguidores de la china Suárez son rápidos y están atentos constantemente a todo lo que sube la actriz en Instagram por indirectas que tira a Razer King, por ejemplo. Esta vez, se dieron cuenta de un pequeño error en la historia que le dedicó a Beltrán Vicuña que confirmaría los rumores de una tormentosa relación con Benjamín. En la historia, le dedicó un tierno mensaje a Beltrán Vicuña y le agradeció por ser tan buen hermano con sus hijos Amancio y Magnolia. Al final del mensaje, arrobó a Pampita y a Benjamín Vicuña, aunque sus seguidores se dieron cuenta de un detalle, el actor no pudo ser etiquetado, ya que se tendrían bloqueados. NL ¡Gracias por ver el video!